Grecia ya supera a España en porcentaje de parados sobre la población activa. Según la Oficina de Estadísticas Griega, en octubre llegó al 26,8% con un total de 1.345.000 personas. Eurostat sitúa el paro español en noviembre, un mes más tarde, en el 26,6%. En sólo un año Grecia ha visto como el desempleo aumentaba en casi el 20%. Además, su paro juvenil también supera ahora al español con un 56,6% entre los menores de 25 años. Gracias.